Ciertamente son 55 unidades móviles, están divididas en unidades 4x2 y 4x4. Las 4x4 son 16 y el resto, las 39 restantes son 4x2. Esto es un tema de suma importancia para la institución. Todos ustedes conocen las necesidades que hemos estado enfrentando desde hace años en el tema del transporte de pacientes. Y yo me siento confiado en que esta licitación culmine exitosamente. Solamente hay una empresa, pero eso no invalidaría un acto. Ahora obviamente será la comisión evaluadora la que tiene que determinar si esta empresa que participa está cumpliendo en forma. Y creo que estamos haciendo un trabajo positivo en beneficio de los pacientes asegurados y en beneficio de nosotros mismos, porque uno nunca sabe cuándo puede tener un accidente en una avenida y necesita un transporte de emergencia que lo lleve a una universitaria. Es una licitación bastante amplia. Como ustedes saben, yo invité a varias entidades, a Codeco, Transparencia Internacional. Se hicieron las reuniones de homologación y me siento que es un legado que queda y que esta licitación culmine de manera satisfactoria. Veo que eran dos empresas que venían. La que está aquí ahora mismo, lo que están llevando a cabo el acto es una empresa, la otra llegó tarde. La verdad que no deja de sorprenderme cómo hay una prensa sabiendo que hay un evento de esta magnitud y llega tarde. Pero lo importante es que por lo menos tenemos una empresa participando y que se logra el objetivo. La organización. Y lo que quiero es que el pueblo tenga sus ambulancias. Y esto es una de las últimas cosas que tengo que hacer. Mañana vamos a tener la otra licitación grande de insumos médicos quirúrgicos y obviamente ir tratando de avanzar porque esta institución lo necesita, los pacientes lo necesitan y el país lo necesita en general.